Esta noticia empezó a circular en las redes sociales el día de hoy, sin embargo no nos confiamos a ello y obtuvimos una confirmación de la familia. El joven Juan Luis Sáenz, hijo del expresidente municipal y también quien fuera candidato a la presidencia municipal de San Francisco del Rincón en la pasada elección por el Partido Verde, Juan Carlos Sáenz Lozano, se encuentra desaparecido desde el domingo pasado. Juan Carlos Sáenz fue presidente municipal por el Partido Acción Nacional, pero la pasada ocasión contendió por el Partido Verde y quedó en segundo lugar, muy cerca del ganador. Vamos a enlazarnos con mi compañero Alejandro Sandoval para que nos dé la información que hasta el momento ha trascendido y que de alguna manera también hemos confirmado lo que está ocurriendo en San Francisco del Rincón, donde como usted recuerda le hemos presentado un panorama muy delicado en materia de seguridad pública. Ya venía del año pasado, pero se ha recrudecido en este enero que acaba de terminar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, así como a todo el auditorio de Zona Franca. Efectivamente, fue en las redes sociales donde se da a conocer la desaparición de Juan Luis Sáenz, hijo de este político franco-rinconense, Juan Carlos Sáenz Lozano, quien, como bien comentas, fue alcalde de San Francisco y también fue candidato por el Partido Verde en la elección pasada. Y fue a través del portal Las Noticias del Rincón, donde familiares piden el apoyo de la ciudadanía para localizar a Juan Luis Sáenz, toda vez que se señala que es desde el domingo, desde que se encuentra desaparecido, y dan una seña de que él vestía una camiseta tipo polo en color rojo cuando fue el último día que lo vieron, sin embargo, también hay una versión de que fue el martes cuando se da esta desaparición. Todavía no tenemos esa precisión, sin embargo, sí la confirmación de familiares quienes señalan que se está dando esta situación. Y bueno, también aquí cabe hacer mención que fue el martes pasado cuando la dirigencia del Partido Verde Ecologista de México, aquí en el municipio de San Francisco, pues hace un señalamiento muy importante en el tema de seguridad, señalando que se incendieron los ojos amarillos y que estaba ya urgente y apremiante el nombrar a un director de la policía. Esto pues, tomándose en cuenta que desde que empezó el año no hay un director de la policía en San Francisco. Y bueno, el señor Juan Carlos Sáenz en esta conferencia de prensa urgió al alcalde para que ya se nombrara al director, pues, y él proponía o propuso, pues, que fuera el actual encargado de despacho que se llama Pedro Rodríguez Murillo, para que se hiciera cargo de la seguridad del municipio, y señala que ya se había agotado el tiempo de hacer experimentos con personas que desconocían, pues, primero la dinámica del municipio, haciendo referencia a los dos anteriores jefes de la policía de este municipio, ¿no? Bueno, como hemos venido comentando. Y bueno, esta situación, dice en una cita textual del señor Juan Carlos Sáenz en esta rueda de prensa, es que es intolerante este tema de los homicidios, que ya no hay respeto, pues, dado que se cometen a plena luz del día y en lugares céntricos a unas cuadras de la comandancia de policía. Y bueno, dice que es imposible, pues, o que no... Es decir, que no es correcto que la gente se empiece a acostumbrar o a vivir en un ambiente, pues, de pensión en este municipio y, pues, que afecte a las familias y, pues, también el porvenir de las mismas. Pues, así... Bueno, él estuvo presente, encabezó la conferencia de prensa Juan Carlos Sáenz el martes pasado, Alejandro. Sí, estuvo la presidenta del Comité Municipal, Montserrat. Estuvo también la regidora, una regidora del Partido Verde, de ahí de la representación, pues, en el Cabildo de San Francisco. Y estuvo Juan Carlos Sáenz. Fueron las tres personas que ofrecieron esta rueda de prensa el pasado martes a las tres de la tarde, precisamente en relación, pues, al incremento de la inseguridad y haciendo un posicionamiento del partido, exigiendo, pues, cuentas a la autoridad, porque también citaron el tema de la impunidad, porque de los homicidios que se han registrado en el municipio, pues, el 100% están impunes porque no ha habido una reacción efectiva, pues, ni de los cuerpos de seguridad pública ni de la Procuración de Justicia. Alejandro. Sí. Sabemos la edad del joven Juan Luis Sáenz, a qué se dedicaba, algunos datos más para contribuir a esta búsqueda. Sí, bueno, el asunto es de que nosotros nos enteramos, pues, por esta... La publicación en redes. ...este tema. Es una persona joven, incluso se difunden imágenes de él para que la gente, pues, que lo ubique o a lo mejor lo haya visto, pues, reporte, haga el reporte a la familia. Es una persona joven. Estamos investigando, pues, la actividad que desempeñaba. ¿Vivía él en San Francisco del Rincón? Sí, así es, vivía en San Francisco del Rincón. Una persona muy ubicada, pues, dado que era hijo del exalcalde y también del excandidato del Partido Verde, que como lo señalaste en el preámbulo de mi entrada, era una persona muy conocida. Es una persona muy conocida en el municipio, pues, incluso la gente que no encuentra una respuesta de la autoridad municipal recurre al Partido Verde para hacer denuncias ciudadanas, para pedir alguna orientación en cierto tema. Y esto, pues, de alguna manera, pues, es una persona ampliamente conocida en el municipio de San Francisco del Rincón, una familia conocidísima. ¿Las publicaciones las ha hecho la familia o cercanos a la familia? ¿La familia se ha pronunciado o cuál ha sido la actitud, Alejandro? No, pues, en términos generales, pues, lo que se ha pedido es que haya, se crecía también de algún momento por una situación, pues, algo grave, entonces también han pedido que se guarde reserva a esta situación que es complicada. Y, bueno, nosotros vamos a esperar a ver cómo se resuelve el tema. Hasta ahorita no ha habido ningún pronunciamiento oficial de ninguna autoridad con respecto a esta desaparición. Vamos a investigar también en el Ministerio Público si ya hay alguna carpeta de investigación iniciada, pues, por esta desaparición. No vamos a estar pendientes del tema, pero es, en términos generales, lo que está ocurriendo hasta este momento y que es lo que sabemos, ¿verdad? Muy bien, bueno, la situación delicada. Fueron seis homicidios en enero. Una crisis por la falta de director de la policía. El alcalde reclamándole a la Procuraduría General de la República que no actúa en casos de narcomenudeo. Pues, supongo que no es tráfico de otro volumen, de otra magnitud. En San Francisco del Rincón, Alejandro, este es el clima en el que, bueno, pues, el Partido Verde decide dar una rueda de prensa preocupados por lo que está pasando y señalando que hay focos amarillos que yo diría que en muchos casos ya han sido rojos. Así es. Y en medio de esto se produce esta noticia lamentable de la desaparición del joven Juan Luis Sáenz, hijo de este importante político franco-rinconense, alcalde una vez por el Partido Acción Nacional y segundo lugar en la elección pasada por el Partido Verde. Muy cerca del ganador, de Ismael López. Así es. Y es una situación, la verdad, si hay tensión, se persigue, pues, se respira un ambiente, pues, así, pues, diferente a lo que podría ser algo normal, ¿no? Sí es una situación tensa, como lo hemos señalado. Y, pues, los números lo dicen, las situaciones que han ocurrido lo dicen, no es que lo digamos nosotros, sino que están los hechos ahí plasmados, donde, pues, hay impunidad total en este asunto. Y también hacer aquí un comentario con respecto a lo que decía ayer el alcalde, Ismael, en relación a que el procurador de justicia, Carlos Marripa, le habría confiado en alguna entrevista que tuvieron de que sí se estaban atendiendo los temas y que ya sabían en algunos de los casos quiénes son, pues, los responsables de esos crímenes. Sin embargo, pues, no están detenidos. Muy bien. Sí, eso le comento a él, pero públicamente no se ha dicho nada. En general, el índice de atención a este tipo de delitos, tanto en León como en San Francisco del Rincón, es muy bajo. El número de detenciones frente a estos hechos que han ocurrido en enero, no estamos hablando de más allá, sino del mes que acaba de terminar, 2017, cuando, bueno, León y San Francisco repuntan con un número importante de ataques violentos a personas que pierden la vida. Bueno, permanezcamos en contacto, Alejandro, porque si se producen noticias a lo largo de este noticiero, si hay algún pronunciamiento, en este caso del presidente municipal o de algún tipo de autoridad, bueno, pues, nos contactamos de inmediato, ¿te parece? Claro que sí, estoy al pendiente. Muchísimas gracias. Alejandro Sandoval, desde San Francisco del Rincón, con esta noticia, bueno, pues, lamentable, complicada. La ciudad vive situaciones que hace mucho tiempo que no se presentaban. Déjeme hacer una breve, bueno, más bien yo diría que nunca se habían presentado en la zona. Hago una breve pausa para... Gracias. 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 Gracias.